Hola que tal amigos, continuamos de visita aquí en este bonito lugar y pues bueno en este momento estamos de visita aquí a esta bonita escuela Adolfo López Mateos de la comunidad de San Antonio Así es, San Antonio Bianco de veras que pues bueno es un gran placer, además un gran honor de estar en estos bonitos lugares, vamos a llamarle de Tierra Caliente perteneciente al municipio de Sacualpan Real de Minas, Estado de México Maestros, pues muy buenos días, contentísimos de que nos reciban hoy en este esplendoroso día Sí, qué haces hola, qué bueno que estemos contentos aquí en esta escuela Maestro, nos puede dar su nombre Sí, claro, mi nombre es Hugo César García Díaz, soy el director de la escuela primaria Bienvenidos Gracias, gracias, gracias por ser el director Pues así es que pues bueno, ¿cuántos grados tiene usted a su cargo? Tenemos, en la escuela tenemos todos los grados, desde primero a sexto, a mí me corresponde atender a cuarto, quinto y sexto Ah, ok, a eso me refería yo Maestra, también pues muy buenos días ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mónica Barrios Rogel y yo atiendo los grados de primero, segundo y tercero, son los más chiquitos Perfectamente bien contestado Maestra Pues bueno, ¿qué le parece? Si no me equivoco Maestra, usted como que tiene raíces familiares por estos lugares, ¿verdad? Todavía más abajo Más abajo, un poquito más hacia abajo Así es, le iba a preguntar cómo siente el clima, usted por eso decía yo, más o menos usted está familiarizado un poquito ¿Hace algo de calorcito? Sí, y de hecho pues todavía no es la temporada, pero también se vienen lo ricos que son los mangos y pues ya estamos esperándolos, la ciruela La ciruela, como decíamos en el pueblo, ah, sin manera de ofender de ninguna manera, las ciruelas, ya vienen las ciruelas y los mangos y pues bueno Este, qué bueno que pues tienen una buena cantidad de chapitos, de niños, de alumnos y pues bueno, no sé si los presentamos rápidamente o así nada más A ver, preguntan por el padre de Rosani, digan, digan, nombre, a ver, digan su nombre, por favor Yo me llamo Fred Hernández Rodríguez Yo a nadie le llamo Álvarez Sí, nada más, pon que digan su nombre más rápido, ¿cómo te llamas? Lorenzo Lorenzo Ángel Ángel, ¿cuál tiene? Ya, digan su nombre, los que siguen ¿Cómo te llamas? Soy de Cristal Ok, mi papá cojero Qué bien Alex, Sofía Vargas Gómez Michelle De ahí, su papá cojero Voltear a la cámara Madi 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 César Antonio Arellano Hernández Diego Vito y Álvarez Mujer Guadalupe Alón de Arellano Porcaño Eso Bien, perfecto Pues ellos son los alumnos que integran esta escuela, ¿verdad? Adolfo López Mateos Ya va, hace ratito ya los queríamos utilizar con otro nombre, ¿verdad? Pero bueno Así es, mi gente bonita Pues bueno, seguimos adelante Este, seguimos, este, la, este, la, la visita a más, a más escuelas, a más lugarcitos bonitos de aquí, de San Antonio Mialco Solo queremos decirles, mi gente bonita, que gracias a esta escuela, pues, tenemos, este, grandes profesionistas, este, a futuro, ¿verdad? Algunos nos decían que querían ser arquitectos, que querían ser majestros, que querían ser doctores Y pues estamos seguro, niños bonitos, que sí lo van a lograr, ¿sale? Así es que pues, muchas gracias, nos pasamos a retirar Maestro, maestra, muchísimas gracias por, este, por habernos recibido y llevarnos algo muy bonito de esta escuela Muchas gracias, hasta la vista, hasta pronto ¿Qué tal amigos? Continuamos, continuamos con la visita aquí a la comunidad hermosa, hermosa Y pues bueno, este, ahorita nos encontramos en la escuela telesecundaria Profesor Pedro Fuentes García, de la comunidad de San Antonio Mialco Bueno, pues vamos a dar a conocer a todos ustedes, a la plantilla de maestros ¿Así se dice? Sí, 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 bueno, este, contamos con la presencia de la directora ¿Usted se llama maestra? Sí, sí ¿Cómo se llama? Gabriela Canay Bernal Pera Así es, ¿y usted? Kimberly Yesenia Lagunas Grito Ah, ¿qué? Es tercer grado Es tercer grado, o sea, ¿a mí qué le faltó? Segundo grado Segundo grado y directora, sale pues, ¿el profe? Eh, mi nombre es Benjamín Román Canales Alonso y aquí es del primer grado Así es, nos comentaban que desde Zacualpa, ¿verdad? Sí, desde Zacualpa, Morelos Exactamente, pero de Amilpas, de allá de Morelos, así es Al ratito le platico una anécdota Y es... Bueno, pues mi gente, ahorita decíamos, estamos de visita Estamos de visita aquí en San Antonio Mialco Decíamos, en las otras entrevistas Tierra donde hay muchísimo talento Y hay muchos jóvenes también interesados en ser grandes profesionistas Aunque sabemos que está un poco alejado de aquí Para la cabecera municipal, está lejos Pero si nos venimos de allá para acá, está lejos Zacualpa, ¿verdad? Así es que, pues bueno, aquí estamos Ah, comentábamos que hay muchos muchachos que nos han comentado Que quieren ser arquitectos, que quieren ser licenciados Que doctores, creo que también hasta astronautas parece que Nos dijeron que querían ser en la futura vida Así es que, pues bueno, no nos queda más que agradecerles a los muchachos Si tienen algo que comentar, a las señoritas ¿Qué pueden comentarnos? No, nada, nada, nada Nada más, nada Ok, bueno Este, vamos a preguntarle a la directora ¿Cómo se comportan los muchachos? ¿Con qué futuro les ve a los muchachos de aquí de San Antonio? Pues bueno, les vemos mucho futuro Aquí los muchachos yo veo maestros, licenciados, científicos Tienen muchas ganas de seguir en sus estudios Y pues bueno, son excelentes personas aquí en San Antonio Claro que sí, ya lo constatamos Y pues bueno, también nos comentan que vienen muchachos Un poquito retirados de aquí Así es, la escuela se alimenta de las comunidades cercanas aquí a San Antonio, México Como lo es Huastitla, Tehuilotepec Y ahorita contamos con alumnos que vienen de Xochitla, Zultepec De nuestro municipio vecino Sí, sí, ¿Pueden levantar la mano a los muchachos de Xochitla? Claro, son un buen, son un buen de muchachos de Xochitla ¿Por qué nos parece interesante esto? Porque quiero que sepan, amigos del público Televidente, vamos a decirlo así Que Xochitla quedó un poco retirado Y que ellos hacen ese gran esfuerzo Y voluntad de venir caminando aproximadamente Pues qué sé yo, una hora No, hay jóvenes que caminan alrededor de dos horas y media Para que vean, para que vean que si hay entusiasmo, si hay ganas De ser alguien en la vida Por el futuro de su pueblo De nuestro estado, México Y también por qué no, de la República Mexicana Así es que pues Usted maestra, ¿qué nos puede comentar? Bueno, a mí me gusta mucho esta comunidad Son niños muy tranquilos Igual las señoritas Igual las señoritas son muy tranquilas Siempre hay una buena convivencia Hacia nosotros como docentes También se siente siempre el respeto Tanto de ellos como de los padres de familia Y sobre todo el apoyo No es por nada Pero sí, hace rato que llegamos a las aulas A los salones de clases Veíamos, de veras, que sí se aplican los muchachos Se aplican y eso es muy bueno Que pues afortunadamente Ojalá que no me lo tomen a mal mi comentario Pero las comunidades aún creo Que no están tan contaminadas O sea, a lo mejor hasta con la modernidad Porque hay veces que la modernidad Sí, ayuda muchísimo Pero también como que me perjudica Me decía un señor Decía, es que yo los invito a que vengas Para que prendan violín, guitarra Y dice, pero esos celulares Me los echan a perder Ya no me hace caso Y pues desgraciadamente Sí ayuda mucho Pero son un poquito Hay veces que sí perjudica Pero qué bueno que los muchachos Todavía están, pues, no tan contaminados O nada contaminados Y pues esperemos que logren Sus grandes objetivos De ser alguien Algunos muy buenos profesionistas Para beneficio de su pueblo De nuestra tierra, Sacualpa Así es que ahora nos vamos con el maestro De Sacualpa Campero de Amilpas Morelos Adelante maestro ¿Qué nos comentan? Pues sí, yo comentarles que Pues yo me siento muy a gusto Estando trabajando en esta comunidad Me recibieron desde hace seis años De una manera muy impresionante Tengo mucho cariño Tengo mucho cariño por esta comunidad Por estos alumnos que tengo Que me conocen como soy Me gusta hablarles siempre con la verdad Me pongo a platicar con ellos Si podemos nos ayudamos Yo creo que aquí A pesar de que está lejos Es un rinconcito muy lindo Del Estado de México Tiene unos paisajes muy increíbles Climas Sobre todo las personas Que nos han tratado muy bien El día que me vaya Pues me voy a ir orgulloso De este lugar Y voy a contar historias Anécdotas Que me pasaron aquí Y que pues han sido puras buenas Y agradecerles a estos niños Porque por ellos estamos aquí Por ellos tenemos un trabajo Y bueno, a seguir echando de ganas Con ellos para que después los veamos Aunque andemos con bastón Pero pues ya nos van a decir ellos Ahora sí, profe, aquí ando Entonces pues mucho Muy a gusto de estar aquí Qué bueno, maestro Muchísimas gracias Y pues bueno Maestras, maestras Este Nos vamos a pasar a retirar Estamos seguros que esta Este reportaje Esta entrevista Esta visita Este, ustedes Ojalá que la puedan ver A través del canal de Cultura Sancturima Muchísimas gracias Gracias, pobrecitos Y ánimo, eh Ánimo, échale muchísimas ganas, muchachos Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!